Esto era un compromiso que tenía el gobernador, y bueno, por las zonas de agenda, hoy no puede estar presente, pero hace unos meses atrás los visitó, compartió un grato momento con talleres que había, un taller de baile, y bueno, vio el compromiso y el eslabón tan importante que tienen dentro de la sociedad este tipo de asociaciones. Contribuimos con este subsidio, son 3 millones de pesos, para ampliar este espacio, que sería una segunda planta, que seguramente próximamente lo vamos a estar viendo, y disfrutando entre todos los asociados de este centro de jubilados. El eslabón más importante que nosotros tenemos es esto de sociabilizar, que estamos hablando post-pandemia, donde sea un lugar de encuentro y que tenga las necesidades básicas y óptimas para poder disfrutar en esta nueva etapa de la vida que cada vez se alarga más y que nos enseñan cómo disfrutar esas etapas de la vida. Son muy activos y también para nosotros, al menos para mí, es muy gratificante poder colaborar con todo este tipo de cosas de la mano del gobernador, porque hace el respeto a nuestros abuelos, a nuestros ancestros, que nos enseñan cómo mejor vivir. Inmensamente agradecidos al gobierno del señor gobernador Bordé, que durante su gestión ha venido apoyando a través de distintos funcionarios para tener la realización de esto que se ve acá y seguir con el proyecto que nosotros le hicimos conocer cuando nos visitó en el marco del Día de la Ancianidad. Vio cómo estaba el centro y prometió ayudarnos y estamos tremendamente agradecidos por su apoyo y el compromiso que él tiene hacia nosotros los adultos mayores. El proyecto nuestro es hacer, en la parte de arriba, un salón, oficinas, para distintas actividades que el centro tiene proyectado. Pero yo quiero aclarar el agradecimiento y el acompañamiento del gobierno de la provincia, acabezado por el señor gobernador, de darnos una mano en esta actividad, ¿no es cierto?, que es muy importante. Y también decirle que en Paraná tenemos muchos afiliados a nuestra institución y se está viendo con alegría todo este progreso que se está haciendo gracias al aporte de los jubilados y la ayuda muy importante del gobierno de la provincia.